Hola amigos de Gary TV, hoy estamos en Triunfo de la Cruz y casualmente nos encontramos con un artista garífuna muy sonado en Honduras y en otras partes del mundo, él es Camaleón. Pero amo más el dinero, eso no quiere decir que no te quiero, y que en mi vida tú no eres lo primero, tú eres la mujer de mis sueños, te amo pero amo más el dinero. En esta melodía, te diré que eres mi alegría, no vivas en la fantasía, tú sabes que el amor no es todo en la vida. Mami tienes que entender, que el dinero para mi es importante, sin dinero tú y yo no vamos a comer, tienes que entender que amo más el dinero. Eso no quiere decir que no te quiero, y que en mi vida tú no eres lo primero, tú eres la mujer de mis sueños, te amo pero amo más el dinero. Yo, esto es Camaleón para Gary TV, check it out. Siempre mi familia me ha involucrado en la cultura garífuna, yo les agradezco mucho por eso. No recuerdo la escuela que fui en San Pedro, pero sí tenía 10 años cuando me fui para Nueva York. Y me acuerdo que cuando me fui de aquí me fui con un cassette de Carlos Colera. Después me reventó cuando tenía como unos 13 años y me reventó, ya no escuché más Carlos Colera, pero sí, escuchaba bastante a Carlos Colera. Y en el Bronx, siempre viví en el condado del Bronx. Y empecé a hacer mi música allá a la edad de los 16. Empezó siempre como un relajo en la escuela con mis colegas, con mis panas ahí, que también son artistas, también cantan. Lo empecé haciendo más como detrás de la música, escribiendo, produciendo, haciendo instrumentales. Ya después fue, ya a la edad de los 19 dejé de hacerlo y ya después a los 22 fue cuando decidí tomar una carrera en el escenario y empezar a cantar. Bueno, cuéntanos, ¿por qué escogiste ese nombre como nombre artístico? Bueno, ese fue un nombre que me escogieron mis amigos, podría decir, a los 14 años, cuando entré a la escuela en Nueva York. Y era un muchacho que no estaba tan actualizado, era un chavalo de mamá y papá, podría decir. Y ya empezando a ganar con ellos, pues me adapté a la ropa que usaban, en forma de hablar. Entonces ya después viene un compañero y dice, este se adaptó a nosotros como un camaleón. Entonces sale otro compañero diciendo, hey, ese, así le vamos a llamar. Como todos tenían, cuando uno es joven, todos tienen apodo. Yo no tenía uno, entonces buscando apodo de aquel que dijo camaleón y dice, bueno, así le vamos a llamar. Y cuando empecé a cantar, pues, aunque hubiera intentado buscar otro nombre, ellos ya siempre me decían, hey, no, vos sos camaleón. Camaleón está cantando ahí, camaleón está por allá, pues siempre. Entonces lo mantuve así, me gusta bastante. Porque por lo personal es la realidad. Entonces, no me puedo quejar con el camaleón. Sí, la primera producción en la que estuve fue con los mismos clans, El Silencio, fue donde más me di a conocer bastante. Ya pues salió la producción de Superbueno, que fue una producción culminante en mi carrera, que dio bastante a conocer de camaleón, más fuera del escenario, sino como detrás de la música. Y después de eso fue bastante más haciendo shows, haciendo bastantes presentaciones. He hecho varias presentaciones, que es lo que más me ha gustado de mi mundo de la música. Y ahora, pues, la única misión que me queda es seguir más adelante con esto. Traer la música de Nueva York para la tierra de Honduras, que ha dado el resultado más grande de mi carrera. Que a la gente le ha gustado bastante lo que hacemos aquí. De eso no hay quejas y yo tampoco me puedo quejar con el mejor para mí. Nosotros somos artistas hondureños, carífunas, y lo que hacemos en Estados Unidos es para la comunidad de nosotros allá, pero es justo y necesario que la gente de aquí también nos escuche, ¿me entiendes? Entonces, creo que soy, no sé cuántos artistas hacen lo mismo, pero eso es lo que nosotros, sentados con la producción y todo, dijimos, mira, vale la pena mejor traer la música aquí. Porque al final nosotros cantamos para nuestra gente, aquí, ¿me entiendes? O sea, aunque sea punta, reggae, sea merengue, lo que sea, siempre cuando son carífunas, la música siempre va a terminar aquí de una manera u otra, ¿me entiendes? Entonces, dije yo, bueno, y no, la gente que me va a soportar, que me escucha, es de aquí y de aquí va a salir. Desde los años de él, pues, él no ha cambiado, siempre ha sido una persona intelectual, amistosa. En su niñez fue muy tremenda, pero igual siempre tuvo carisma para todos. Yo soy de las hermanas mayores, pero siempre sentí un apoyo de él, porque era, por ser varón. ¿Qué más les puedo decir de él? Para mí, Antonio Camaleón, aunque es lo mismo, es una, y pues ahora con su talento, igual. Me encanta como hermana, me encanta, me encanta como canta, me encanta que la gente nos esté apoyando. ¿Qué más les puedo decir? O sea, él es una bella persona. Y yo creo que lo, así como es él, es lo que transmite en la música. Y es lo importante. Mi familia es número uno para mí. Mis hijos, mis hermanas, mi madre, mi papá, mis primos. Y, ah, puedo decirte que hasta mis, 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 mis amigos de mi círculo de grabación, los mismos Clown, Black Diamond Music, todos ellos, 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 algo que admiran de mí es que nosotros nos llevamos, y algo que la gente mucho admira de nosotros, es que nosotros nos llevamos como hermanos, ¿me entiendes? O, tenemos una, una bondad bien especial, pero, una conexión bien fuerte. Entonces, el Camaleón es bien, bien de familia, porque yo siento que si, si no hay familia, no hay nada. Hasta una amistad, tiene un punto de conexión familiar, ¿me entiendes? Ya después soy bien, no chavacal, pero sí me gusta ser alegre, soy bien alegre. No me gusta, no me gusta estar en tristeza, no me gustan las, no me gustan las discusiones. Trato de evitar las discusiones y los malgustos a lo máximo. Yo hasta, hasta los malos tiempos les veo buena cara. Ese es el Camaleón, Camaleón es, puede decirte que en, 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 en el círculo, pues el Camaleón es, 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 es alegre. ¿Cuánto tiempo tienes de estar en la música? ¡Uh! Eso sí es bien largo. Ah, empecé a la edad de los, podría decir, 16 años, ¿me entiendes? ¿Aquí en Honduras o? No, en, en, en Nueva York. En la edad de los 16 años, y, ah, empecé cantando, así era un chavalito, así haciéndolo en los parques de Crotona, en los parques, en los pequeños eventos, en los, en paris de casa, cosas así, era bien, bien divertido. Lo empecé a tomar en serio ya a la edad de los 18, entre los 18 y los 20 años, ¿me entiendes? Ah, lo de, lo de, lo, por motivos personales dejé de hacerlo, y lo volví a, a retomar otra vez, entre los 22, y dije yo, después de estar trabajando, escribí bastante música, es lo que estaba haciendo, estaba haciendo, haciendo bastante música, atrás de la música, no sé, muchas personas que escuchan a los artistas, pero si chequeas bien el libreto, hay otras personas que escriben, otras personas que hacen las grabaciones, otras personas que hacen, se encargan de los arreglos, y es lo que estaba haciendo, bastante. Corto plazo, es mi CD, Confesión Musical, que iba a salir en mayo, pero debido a unos pequeños cambios, entonces, viene un poco más adelante, quizás en junio, bueno, más de seguro en julio, y a largo plazo, Camaleón siempre se encuentra trabajando en música, lo que suceda alrededor del mundo me afecta, pero la última que escribí, sí, la, 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 dije esta va para el CD, porque le hice dedicatoria para mi amigo Jonathan Melende. Todos te lloran, y lo único que nos queda de ti son memorias, yo sé que Dios te tiene en su gloria, pero sin ti nada será igual, no guay. Todos te lloran, y lo único que nos queda de ti son memorias, yo sé que Dios te tiene en su gloria, pero sin ti nada será igual, no guay. Por la forma en la que me siento, podría decirle que, que, bueno, puedo, puedo mandar un mensaje para todos los jóvenes, que, que aprecien mucho su vida, ¿me entiendes? Que, 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 ah, todas las decisiones que uno toma a diario, tienen que ser, tienen que ser tomadas en serio, ¿me entiendes? Ver, ver cómo afecta a ti, y cómo afecta a todos los demás, la, yo, porque la vida, la vida es corta, y hay que saber apreciarla, y que nada en este mundo es imposible, lo, lo, lo único posible es, cuando uno decide no hacerlo, ¿me entiendes? O sea, música, estudio, trabajo, nada en el mundo es imposible, el único obstáculo en la vida de uno es uno mismo. Gracias a ustedes, gracias a Gary TV, un saludo para Ed TV, Crossover TV, New World Music Show, un saludo para Remolino, Máximo Respeto, Black Diamond Music y los mismos clans, y los Jonathan Meléndez, que descanse en paz, amigos para siempre, Fren, y a toda la gente, pues que, solo les pido que apoyen al negro, que escuchen la música y que, no está nada mal, y gracias a Gary TV por tenerme aquí, y a todo el conjunto de Gary TV por hacer esta entrevista posible, especialmente aquí en Triunfo La Cruz. Un saludo a Neida, excelente, Ángel Castillo, muchas gracias por todo, todo el apoyo. Gracias. 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 Gracias.